¡Hola! Espero estén muy bien, yo soy Sara, él es Osmar, como les prometí, y vamos a hacer un video hablando al respecto de lo que pensábamos de este increíble juego que fue The Last of Us 2. Vamos a ver como una pequeña reseña, vamos a hablar un poquito sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos en el juego, todas las cosas que vimos, que nos llamaron la atención, las cosas que no. Vamos a ser muy honestos, muy, muy honestos, así que pues muchas personas sé que son muy sensibles a la opinión de otras personas y que se molestan a veces por lo que otras personas puedan pensar. Sepan que esta es la opinión personal de nosotros y que, perdón, y que sin importar cuál sea la opinión de ustedes, respetamos lo que ustedes piensen, esto es lo que nosotros pensamos, así que más o menos aquí les vamos a hablar. No sé si este sea el primer video Faze Rebel, porque realmente pues todavía falta el video de las preguntas que les prometí, no sé cuál se suba primero, depende si llevamos a 13.000 primero, pues se sube ese video de las preguntas, o si terminó el juego, pues terminó de subir los capítulos primero, pues se sube este, así que lo que pase primero, de verán, así que en los dos diré la misma pendejada. Así que, bueno, sin más preámbulo, comencemos, y bueno, como ya ustedes saben, este es Osmar, ustedes saben que Osmar fue el primer suscriptor de este canal, así que pues muchas gracias. Aparte, que me compartió el juego para yo poderlo compartir con ustedes, jugar con ustedes, que ustedes vieran mis reacciones, que oyeran todo. Y una vez, para los que se preguntan por qué no aparecían los videos, por qué no tengo cámara y solo se puede grabar con la cámara del Play y muchas cosas así horribles. que no tengo. Bueno, así que sin más, vamos a empezar, y bueno, Osmar, ¿quieres empezar? Empezar, adiós. Es con presentadora, ¿quieres empezar? ¿Por dónde empezamos? Hablando un poquito del primer juego. ¿De qué nos pareció que ese juego salió en 2013? 13. Es como importante hablar de ese juego, porque... Pues de ahí surge todo, ¿no? Sentó las bases para lo que es esto, por eso se llama parte 2. También, no es que ese juego haya sido el primero que mostró acá una historia súper desarrollada, con trasfondo, pero yo creo que sí fue de los primeros que llamó así tanto la atención como para que la gente empezara como a pedir historias más humanas, no sé si humanas, sino más desarrolladas, con más trasfondo. Entonces, yo creo que eso es algo de lo que a la gente le encantaba de ese juego. No tanto la historia como el objetivo, porque a mí se me hace como... O sea, eso de... Básicamente son zombies. Sí, pero es como el acercamiento que le hacen a uno como jugador tener con el juego, y ese juego, pues en el primero lo lograron, en el segundo también, pero en el primero ya, o sea, se sentía como esa sensación de, soy Joel, soy Joel. Bueno. Los infectados, el mundo posapocalíptico, es como una excusa nada más como para contarnos la historia de estos personajes. A mí es lo que me gustaba. Ver cómo se desarrollaban, cómo interactuaban, cómo evolucionaban a lo largo de la historia, cómo te sentías tú viéndolo. Sí. Eso es lo que creo que a la gente le gustó tanto. Sí, porque le dan la misma importancia o relevancia a lo que está pasando como a sus vidas, poniendo en un plano como más central la vida de las personas, a pesar del mundo que se está viviendo en ese momento, como se están dando las cosas. Entonces, pues eso es como muy interesante, porque no es como lo típico de zombies, lo típico de, ay, que se mueren los muertos vivientes. Ajá. Y entonces, ¿tienes que ir a matarlos y ir a matar zombies? No, o sea, es como... Es como... También es. Que a todos los tratan como algo súper divertido. Eh, sí, una sierra eléctrica y mato a zombies. Acá no es algo más crudo, más como real. Aquí es supervivencia. Aquí es lo que sería realmente si una cosa de esas pasara y una persona súper fuerte, como lo era Joel, porque era una persona, o sea, es un berraquito, porque, pues, yo creo que yo me muero en un mundo... Aquí se vienen los zombies y yo les digo que soy la primera a volúmenme a zombies. O sea... En el intro del juego y donde apenas están saliendo, ay, ay, me muero. Sí. O sea, mal. Así que, de hecho, sí, es como la historia de una persona que logra superar como todos esos obstáculos, toda esa vida, pero mostrando su vida. Es una historia muy humana. Ajá. Es como muy humano. Es muy real. Me gusta mucho de ese juego que... Es como que estás tú jugando una cinemática y pasa algo triste, algo feo, y luego en el gameplay los personajes están así tristes, los demás como que no hablan. Se siente. No quiero hablar. Se siente. En otros juegos es como que hace una cinemática triste, se muere el hermano de no sé quién, y luego te ponen a jugar y, bueno, y vamos a matar, y ves al personaje ahí con la cara de contento. Como así. Es como, es incluso en el 2... Y orgánico. Ajá, y es incluso en el 2, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos ya como tal del 2, pero realmente esa parte emocional, esa parte emocional, en este segundo ya la rompieron más. O sea, si en el primero, si en el primero sentiste toda la parte emocional, toda la parte, o sea, el involucrarte tanto con los personajes, que ya por si en ese momento las gráficas, pues, en ese momento, en ese 2013, ¿sí salió en el 2013? Sí. Que en el 2013 eso ya era, o sea, como... Sí, tú lo digas, sí. O sea, esas gráficas eran como... Cada vez es más real. Y me imagino que cada vez va a ser más real y uno va a estar como, por Dios. Sí, ya detente. Esas gráficas del 2 eran una papa comparado con el del 3, si es que llega a salir un 3, o sea... Eso sí, vamos a dejarlo claro, en ese momento eran las gráficas voladas, porque... Naughty Dog la rompió en eso, sí, eso... Y este también, porque a mí se me calentó. Sí, el mío también, sí, parecía nave espacial, ya casi salía volando. Art Wars ahí. Bueno, entonces, ahora ya más o menos dando como esa... Como redondeando esa introducción. No, bueno, no es que no vayamos a dar spoilers, íbamos a dar spoilers, porque es obviamente que es el video, un spoiler gigante. Así que, bueno, de una vez ya las personas que no hayan jugado el 2, que sean sensibles a los spoilers, y a partir de esto, es responsabilidad de ustedes si se quedan a ver lo demás, o si esperan a terminar el juego y vuelven y ven el video, o sea... Los espero. Sí, ¿eh? O que hagan todos los gameplays y luego ya... Bueno, básicamente el segundo juego se centra mucho en lo que pasó, o sea, es la continuación de lo que finalizó el primero. O sea, es la explicación, más o menos, detrás de la vida de otra persona de lo que pasó en el primero, que fue la hija del doctor al que Joel mata, o sea, la mitad, ¿sí? Vamos a hablar como también de esa parte, también. Que ustedes lo mataron, o sea... Nosotros lo matamos porque te van a ir a elegir. Lo puedes quemar, le puedes encajar el bisturí, yo lo quemé, le aventé un... Es un montón de cosas bien horribles. No, adiós, directos. Copetazo, adiós, yo seguí. Así que, no. Bueno. Ay, Dios. Horrible, pero sí, o sea, esa parte que, de hecho, uno en ese aspecto se pone a pensar y todo lo que pasó es realmente algo que sí es real, si uno va a hablar de lo que rencor se trata, ¿no? De lo que le causa a una persona, de lo que las secuelas de matar a una persona, es como un efecto dominó. Este segundo juego es como un efecto dominó. ¿De qué pasa cuando haces una acción que está mal, lo que se te devuelve? Porque, o sea, es lo que pasa. Que está mal. Muchos definen a Joel como que es un santo, como que no hizo nada malo. Pero esto de sacrificar a la humanidad para salvar a Ellie es un acto egoísta. De hecho, es lo que me gusta de Joel, que es como muy humano, no sé, yo hubiera hecho eso también. Es muy humano porque es así, obviamente. O sea, el amor que él sentió por Ellie fue como el amor de un padre hacia su hija. Y es entendible que él no quería perderla. Y sin embargo, muchos dicen, ay, pero Ellie lo que voy a haber hecho fue darle las gracias a Joel porque él le salvó la vida. Pero ustedes pónganse a pensar desde este lado humano. Si yo siento que mi propósito en la vida es uno, en ese caso morir para salvar a la humanidad, y me quitan ese derecho que para mí era lo único para lo que yo estaba viva según yo, o sea, no habrían zombies, no habrían infectados, no habrían matado a Joel, no habrían hecho, o sea, no habría historia. ¿Por qué tiene que haber historia? No habría historia si hubieran dejado que pasara eso con Ellie. O habría historia, pero de otra manera. Entonces, de la manera de, ay, sí, ir a buscar otra vez venganza y todo eso porque todo siempre resume venganza cuando lo miran desde esa perspectiva. Eso que dices tú del propósito, ¿qué es ser su propósito, Ellie? Es algo que a la gente se le olvida mucho. No se acuerdan de David, de la tribu esta de los caníbales en el primer juego. Cuando Ellie vive toda esa experiencia, de hecho, la vives tú como jugador porque tú manejas a Ellie, después de esa experiencia ella queda así toda como traumatizada. Lo pasa esa escena donde están con las jirafas y eso le devuelve a ella como un poquito, como la esperanza de, ah, mira, el mundo puede ser mejor. Entonces, es ahí cuando ese propósito que tiene de quiero servir para algo, quiero que el mundo sea otra, o bueno, que sea así como en este momento que estoy viendo aquí con las jirafas, es ahí cuando se acentúa eso. Ese es su propósito. Es verdad. Y Joel se lo quitó. Y bueno, no vamos a hablar de Joel como el malo porque todos amamos a Joel, todos queremos a Joel, todos vemos, o sea, eso, es verle al lado bueno y ver el lado malo porque todas las personas que están en los juegos todos tenemos el lado bueno y el lado malo. Igual como por ejemplo, dando un ejemplo no muy lejano de lo que es como esa perspectiva en los juegos, ¿cierto? Y obviamente vemos ese lado como sentimental, ese lado emocional, ese lado desde la parte humana, que es lo que nos hace sentir este juego también porque nos muestra un lado muy humano. Por ejemplo, no solamente con la jugabilidad, no solamente con la historia, sino también cómo lo hacen con la parte, digamos, los sonidos, cómo lo hacen con la música, de una manera tan sutil, no poniendo la música así súper, súper, súper fuerte, sino irla acentuando como a lo que uno mismo va sintiendo. En escenas justo clave. En escenas clave, sí. Como que incluso antes de que algo pase, como que tú ya escuchas la música y sientes esa sensación de que algo va a pasar. O sea, algo va a pasar. Los que vieron mis gameplays saben que en algunas partes yo decía, algo va a pasar. Algo está por pasar. Como una tensión. A lo mejor en ese momento no lo piensas, pero tu cerebro inconscientemente sí ya te estás como sintiendo y de repente pasa algo y la música se acentúa y te pega. Y la música cambia y la música te hace sentir como esa sensación tan, no sé, como tantas emociones, tanta mezcla de cosas que uno dice como, me estoy sintiendo. O sea, te llegas a sentir Eli. O sea, yo me llegué a sentir Eli. Y ya ahorita pasamos a la parte de Abby porque en este momento estamos como, como dando eso, como esa introducción de lo que más o menos entendemos que fue, entendemos que fue esa parte como emocional de estos personajes que se supone son lo más importante de la historia para todos los jugadores. Porque muchas personas que preguntan como, ¿qué prefieres? Abby o Eli es como, ¿cómo puedo? ¿Qué? ¿Cómo te pregunto? Yo prefiero a Eli. Yo prefiero a Eli. 1,607, 1,848 veces. La prefiero. Por eso digo, ¿cómo me preguntas eso? O sea, es como vengo de jugar el uno, de encariñarme con dos personajes, de llorar la muerte de Joel porque la lloré. O sea, les juro, tuve que pausar un momentico y seguir grabando porque lloré. No les voy a mentir. Yo me dormí enojado. No, no, para mí fue como, yo que tengo problemas para dormir en las noches que mi cabeza maquineas como, ¿por qué? ¿Por qué? Eso fue horrible. O sea, esa muerte y eso es otra cosa que vamos a hablar y es la parte gráfica. Que, o sea, en cuanto a lo emocional es que juegan con las emociones por todos lados, por donde ustedes lo vean. Es una montaña rusa de emociones. Siéntese, no jolo, luego alegría, luego tristeza, luego más enojo, luego más todo. Lo que me lleva a decir en este aspecto y antes de pues seguir que no es un mal juego para las personas que digan que lo es. Realmente un juego que te hace sentir tantas cosas, que te hace sentir tantas cosas buenas, malas, que te hace parar los pelos porque vean, se me pararon los pelos. No pueden ver porque esta cámara no muestra mucho las cosas. Pero, te hace sentir como tantas cosas, tantas emociones, el querer llorar, el querer reír, el querer tirar la rabia que uno tiene porque da mucha rabia a muchas partes del juego. Eso te hace decir, no es un mal juego. Que sientas la música, que esas partes gráficas, por ejemplo, que estamos diciendo, eso de esa muerte de Joel, tan gráfica, tan sumamente gráfica, eso ya se muestra de esa parte como del desarrollo del juego, como tan increíble, impecable en esa parte. O sea, es como... Te preparan ya de... De sopetazo. Bueno, es que no te preparen, así de, toma, quería ser Joel, pues ahí está, muerto. Bye. Y ya sabes más o menos de cómo va a ir esta cosa, el juego. Game of Thrones se quedó en pañales matando personas. Qué bueno que tomas eso de Game of Thrones, porque la gente se enoja mucho con eso de... Bueno, no sé si vamos a hablar o vamos a pasar a otro tema. No, dile, tranquilo. Se enoja con eso de por qué Joel se muere así, así, en el que él merecía una muerte gloriosa, que salvando a él y que... No, o sea, que tal vez no estén muy acostumbrados, pero así es la realidad. O sea, no tienes una muerte gloriosa, o sea, capaz si te estás bañando te resbalas y te mueres ahí. Y es un mundo pues apocalíptico, o sea, la gente se tiene que morir de formas muy estúpidas a cada rato. O sea, y lo de Joel, pues, tiene sentido, es realista. De hecho, en el primer juego sí se murió también la gente. Tesla, que te acompaña al principio, también no dura, ¿qué? Ni cinco horas, creo que dura, sí, de repente se muere. Sí. Sam y Henry, los hermanos que te encuentras, ellos también. También. De repente nada más está infectado uno y el otro se suicida y te quedas así en shock. Todo es como muy así. No es algo nuevo. De hecho, yo entiendo que digan que fue algo muy fuerte, porque sí fue muy fuerte. Porque las gráficas fueron muy fuertes. Muy fuertes. Yo la verdad quedé como, o sea, guácala. Fue muy denso. A mí es como que se me revolvió el estómago, sí, me acuerdo que está así, es que, ¿qué vi? O sea, no sé, me sentí así muy shockeada, no me esperaba. O sea, es que matan al personaje y aparte como lo matan, así muy, o sea, no tanto violento, sino así crudo, así como es. No es como una violencia a cada tipo, Mortal Kombat, que ve sangre volando por todos lados. esto es así, es así. Es algo crudo, por eso te remueve las tripas. Entonces, bueno, vamos a esa parte y eso es lo interesante por lo cual como que dan la explicación de Abby. Todos sabíamos a Abby, yo en el principio yo no sabía quién carajos era Abby al principio que jugué con ella, yo dije, ¡ah, esta vieja es súper fuerte, yo quiero ser como ella! Al principio es como, o sea, no tengo ni idea quién es, es como, bueno, interesante, pero quién carajos es esta vieja. Ya después que te empiezan a mostrar quién es, es como, Sí, pero al principio tú no te olías que ella iba a hacer algo malo? Me daba desconfianza porque ella era muy desconfiada y cuando habló con el man, cuando habló con Owen, que dicen, es que tenemos que hacer eso, para mí fue como, ¡ay, no sé! Hay que encontrarlo, así que dicen. ¡Ay, qué es! ¿Qué es? No sé, yo no me esperaba que fueran, como a matarlo directamente así, o sea, no me esperaba que fuera algo así, realmente eso sí, no me lo esperaba, o sea, sí era muy probable que fuera a morir porque hasta lo pensé y tiempo después fue que fui entendiendo, yo no sé, como que me cuadra que esta vieja es la hija, hasta lo dije, esta vieja debe ser la hija del doctor o algo así, no sé por qué se me pasó decirlo antes de que se hiciera. Hay gente que sí lo, así como tú también lo di, yo no, yo... Hasta que no viste al doctor. Dije, seguro es hija de alguien que torturó hace mucho yo o algo así. Pero es que vean, ahí está incluso, hija de alguien que torturó, hija de alguien que mató. O sea, si a ustedes les pasa algo así en la vida, sobre todo en un mundo en el que como que por lo que tienes que luchar es por lo que más quieres, por lo que más como te has esforzado por construir, es como muy difícil que no se metan esos pensamientos de necesito buscar venganza, necesito matar a mi papá. O sea, si lo hacen ver, bueno, no sé si me tengo que quitar esas partes en el video. ¡Pip! Bueno, el punto es que sí, o sea, es como muy normal realmente que eso pasara. O sea, es como como eso de que ¿cómo es? cultivas, ¿cómo es? cosechas lo que siembras. ¿Cómo es eso? Pues así, ¿no? Sí, o sea, símbras lo que cosechas. Bueno, no sé, eso ustedes entienden. Es como eso, o sea, lo que tú haces en la vida siempre se va a devolver. Es un efecto dominó, la vida es un efecto dominó, las cosas buenas que tú haces se te devuelven, las cosas malas pues de alguna manera también, porque es lo que es. que se la pasó jodiendo gente de 20 años, o sea, alguien tenía que, de hecho lo dice él en una parte, dice, había mucha gente que tenía cosas en contra de ellos, que es imposible saber quién. Entonces, bueno, por esa parte es interesante, ya después uno se queda como, bueno, ¿por qué pasó esto? Y es la parte en la que empezamos a jugar con Abby que nos explican el trasfondo y el por qué de las cosas. Mucha gente dice, ay, pero qué pereza haber jugado con Abby y la parte más grande. En parte. En parte sí, porque pues no nos cae bien, ¿cierto? Pero en parte también está interesante el hecho de que nos hayan mostrado ese ángulo, esa perspectiva de conocer los dos lados de la historia. Es decir, cómo vivió esa persona a la que esa situación afectó. Porque si las cosas no hubieran sido así, pues no habría pasado nada de esto, ¿no? Pero obviamente uno dice, ay, ¿por qué lo quiere? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué? O sea, todo eso te explica, nos explica a todos por qué como que es necesario ver el lado de Abby. Y pues de hecho al final hasta la llegué a defender un poquito y todo en cierto aspecto. pero sigue pero sigue sin caerme o sea, hay cosas que uno dice, bueno, está bien, la vieja tenía razón, la vieja tenía sus razones, la vieja es una vengativa, la vieja lo hace porque, bueno, situación, pónganse en los zapatos por un segundo de una situación como esa que es muy difícil, pero piénsenlo, ¿cierto? Piensen en que les pasa una situación como la que ella pasó y que se queda con ese sinsaborte. Yo me sentía una buena persona, os hablo por Abby, yo me sentía una buena persona tratando de salvar al mundo, buscando la cura para el mundo para que todo esto se acabara, era la hija de la persona que iba a salvar al mundo de cierta manera, una de las personas porque es un núcleo de personas que querían hacer eso, incluyendo a él y toda la cosa y ahora de un momento a otro todo se fue al carajo por una persona que por su amor, por su por su forma de ver las cosas entorpeció todo ese proceso, entonces creó un bucle, creó como una sensación como de que no sé, como todo ahora es diferente, o sea, su vida cambió completamente y su vida se centró en eso y si lo único que en su vida como que marcaba era su papá como que ahora piensen cómo es quedarse en ese mundo posapocalíptico cuando ya lo has perdido todo cuando ya no hay nada perder lo que tú más amas a manos de alguien que fuera un zombie bueno, matas al zombie ya, esa la venganza ya mata al zombie aparte Abby no sabe o sea, me imagino que se pudo haber imaginado no la quiso salvar o algo así pero ella no vio lo que pasó o sea, ella nada más encontró un espectáculo lleno de sus porque hay también sus compañeros y luego entra y ve a su papá y también muerto o sea, eso es lo que ella vio y tampoco había el porqué de las razones que tenía así como ves, tú a Joel morir no sabes por qué así también estaba Abby que, ¿qué pasó? ¿por qué? así es la misma sensación igual odio a Abby pero se entiende tal vez no simpatizo con ella pero la entiendo pero eso lo mismo siento yo sigue sin caerme bien la vieja loca esa ya les digo pero y la madre cuántas veces ustedes se imaginen muchas veces que después de jugar yo decía pero esa vieja es tupida ¿por qué hace eso? la odio yo me suicidé con Abby como 10 veces o sea, yo sí a mí me gusta esa es la parte a la que quería llegar también ahora que lo dices y que lo mencionas en cuanto a esa parte como tan real que volvemos a ese punto como tan realista no sé si se dieron cuenta pero cuando estaban en un lugar alto se hacía más alto o sea, como que ustedes lo veían más alto y ella empezaba a ser así como que empezaba a temblar ay, a mí me gustaba hacerle eso sí yo también torturarla o sea, sí vi que la gente sube videos suicidándose pero yo me acuerdo que me quedaba un ratillo ahí en un borde y ver a Abby así espantada y ella empezaba a verse todo más alto y ella y verle la cara de terror de hecho hay una parte en la que yo como y yo ay, véanle la cara soy una desgraciada bueno, pero el punto sí es eso como esa parte tan real que sientes hasta con ella o sea, de verte como en sus mayores miedos y de hecho yo creo que eso en parte es muy bueno que hicieron los desarrolladores y lo hicieron como con ella ese miedo para que tú en parte como que te den ganas porque sabían que uno iba a hacer eso o sea, yo no creo que nos lo hicieran a propósito no sé lo pienso y tal vez o sea, alguien debe haber pensado alguien va a querer hacerla sufrir esta maldita yo por ejemplo en la parte en la que pelea con Ellie que ya vamos a esa parte que se los juro que yo creo que si vamos a decir que una parte odié del juego esa es una de tantas pero yo creo que ya vamos a tocar esa parte es como ay yo la dejé matar tantas veces por Ellie o sea, es como Ellie, mátala enorgulléseme enorgulléseme no quiero no quiero o sea, es como yo me dejaba también algunas veces sí les voy a confesar que pues moría porque manca ¿no? pero pero sí me dejaba matar porque era como no quiero hacer esto yo lo dije y tenía mucha rabia y lo dije muchas veces en esa parte no, quiero hacer esto no quiero me siento incómoda feo pero bueno llegamos a esa parte de lo que no nos gusta como tal del juego ok hay varios puntos pues que aparte de lo que ya hablamos de esas sensaciones interesantes de lo que fue el juego bien desarrollado en ese aspecto porque las gráficas pues me digo se me hace que están muy bien hechas para las personas que digan que no o sea no o sea sí están muy buenas pueden criticar la historia tal vez tenga fallas a lo mejor está buena la historia a ti no te gustó a lo mejor piensas que está muy fea la historia pero está bien normal sí es normal pero yo creo que las gráficas eso ya es algo no subjetivo sino algo objetivo que lo ves o sea no puedes poner que esos que van y hacen reseñas que no es el peor juego que he visto que he jugado las gráficas son increíbles las gráficas son muy buenas las gráficas es lo que más o sea toda la parte audiovisual vamos a decirlo así porque la parte audiovisual en general todo lo que fuera los sonidos las animaciones las gráficas las cosas tan explícitas que uno veía desde la sangre la nieve desde como las partículitas de zombie pegadas en la pared desde las cosas más cosas que hablando nosotros pues como que uno se daba cuenta y el otro no era como es que son cosas o sea bueno esta es la como parte de aspecto técnico y demás o sea no tanto que también se ve sino que tanto detalle le pusieron los desarrolladores son cosas enfermas que dices oye esto o yo creo que ni el 20% se va a dar cuenta de algunas cosas de una sí que si la luz se ve por acá que que si el humito del arma esas cosas a lo mejor todos las captamos pero hay otras cosas que que yo creo que nadie ha visto a lo mejor hay cosas que yo todavía no me doy cuenta cosas como los objetos que barras en la mochila si te mojas y luego los revisas puedes ver que están mojadas las notas están mojadas cosas como por ejemplo lo que tuviste de lo de la barba de Joel ah sí que pues a ustedes váyanse al modo foto puedes contarle los pelitos a Joel o sea así todos los que tiene o sea son detallitos así técnicos muy puntuales demasiado para estar allí yo creo 20 horas ahí trabajando nada más en ponerle dos pelos a Joel no sé cómo funcione tanto eso son cosas muy locas o sea y eso es algo por ejemplo eso del cabello que dices eso es algo de rescatar porque normalmente hacer cabello es de las cosas más complicadas para la animación para el 3D para en general y el movimiento el cabello es lo más difícil o sea es lo más difícil y esa dedicación o sea tú sabes que le dedicaron tiempo a un juego cuando ves ese tipo de cosas y las plantas para mí puedes ver los poritos a él y también les puedes ver los poros ajá pónganse el juego en modo foto váyanse por lugares y pongan en modo foto y detallen cada una de las cosas y díganme si ese juego visualmente hablando no es una obra de arte o sea para mí es una obra de arte el hecho de que se hayan tomado el tiempo de hacer las cosas tan perfectas y me da a entender todo lo que va a venir más adelante porque realmente en cuanto a la parte gráfica está para mí esa parte está impecable yo no tengo nada que quejarme ni nada que hablar del juego así que en cuanto a eso tal vez haya juegos que se vean mejor en PC o algo así pero el detalle que tienen ellos en otros aspectos no los he visto yo en otros juegos pero es que con decir eso con decir ya eso que en la parte en PC se debe ver mucho mejor me imagino pero vamos a la parte del Play o sea nosotros jugamos en Play 4 y en Play 4 muchas veces los juegos no se ven tan bien como se ven en PC si en Play 4 se vio tan bien me imagino en PC o sea eso ya es como detalles detalles no sé de que otras cosas te acuerdas tú así de detallitos dijiste eso de lo del cerebro que se cae en las paredes cuando les dispara sí el hecho de que los los zombies o las cosas que tú mates tú vuelves al lugar están ahí muertos o sea ay no sí no se no se no se no se desaparece no yo amé eso yo dije ay no se desapareció una emoción de ver que no se había desaparecido en la parte de la nieve o sea ves como se quedan las marcas en los árboles si pasas al lado de un árbol se cae la nieve se cae la nieve otras cosas que nada más se aprecian en el modo foto cuando tú le avientas una botella a alguien en la cara se le quedan incrustados los vidrios en la cara por dios si le pegas a uno con un arma de cuerpo a cuerpo le puedes volar los dientes o sea es algo que no se alcanza a percibir así porque parpadea si no te diste cuenta en el modo foto si se alcanza si se alcanza a ver eso me parece interesante o sea eso me parece interesante o sea ¿quién hace eso? ¿qué compañía hace eso? re enfermos ahí vamos a hacerlo todo perfecto no sé cómo se le dice al piso cuando ya ves que están cuadritos los azulejos los si las baldosas si las baldosas ya ves que tienen las rayitas o sea las grietas ajá tú matas a alguien y sale la sangre la sangre se escurre por la orillita y luego ya se rellena la grieta y luego ya sigue pasando por por las baldosas eso lo vi ya después que había mi hermano que estaba jugando y dije eso no lo había visto yo o sea que otras cosas no habré visto o sea yo me imagino que un montón de cosas no habré visto y luego aparte de esos detallitos luego ya que fui ahí investigando así en internet por ejemplo lo de Dina que está embarazada si tú volteas a ver a Dina se toca el vientre así ya antes de siquiera de siquiera ya contar yo no sé pero yo desde la primera vez que la vi vomitar que fue cuando estaba el caballo ella si sabes yo en esa parte dije no quiero decir que está embarazada pero mi cerebro dice que está embarazada o sea es como si no por qué yo hasta dije está enferma pero yo solo dije en los videos está enferma algo tiene algo está ocultando hasta dije seguramente alguien la mordió y ella las que no pero con el tiempo fue como que mi malicia indígena me fue diciendo no esta vieja está más embarazada que algo sí que algo que esté embarazada bueno ahora que tocas esa parte de Dina vamos a tocar un tema que realmente pues sé que para muchos es un tema que no les gusta para muchas personas realmente no sé por qué porque pues personas son personas y yo no entiendo por qué es la pendejada de la gente de andar viendo mal cosas que realmente estamos en pleno ciclo somos personas ya dejen de ver esas cosas como mal son los tabúes en general sobre por qué inclusión en el juego o sea la gente por un lado pide inclusión y por otro lado pues es como que se quejan de la inclusión y eso está mal esta parte pues que no sé si puedo mencionar como eso en el video porque no sé si YouTube lo permite realmente ni siquiera sé que permite YouTube y a veces es como bueno voy a decir unas cosas y otras no pero creo que sí creo que esta parte de de la homosexualidad es un tema que las personas tienen que como dejar ese pensamiento de está mal ay lo están haciendo por la inclusión no no es un tema que en realidad en el juego lo estén haciendo por meternoslo por los ojos de hecho no de hecho me parece que está muy bien manejado muy bien manejado es un tema bastante ¿cómo se dice? que con todo lo hacen muy bien o sea no no lo muestran como oh es gay no lo hacen hola soy Lina y soy gay no no es algo muy normal es como conquistas a una persona porque muestran cuando le habló cuando Joe le dice por ejemplo ah te gusta ella o sea si se siente como una sensación como de le gusta o no le gusta es como ay él espera a que fuera otro tipo de persona pero es algo normal y las personas tienen que empezar a entender que eso es el mundo ahora y es como aceptar a las personas por como son por como piensan por lo que les gusta uno no decide que le gusta uno solo le gusta uno no puede decir que sentir porque uno solo siente simplemente eso era lo que quería decir en ese aspecto es como no lo vean como algo malo muchas personas dicen ay pero es que lo incluyeron ahora porque el tema de de la inclusión porque se están incluyendo la cultura del gtb y cun no me acuerdo bien como se dice pero Eli lleva 7 años siendo homosexual o sea no en el juego sino desde el 2014 creo que salió ya el DLC ya en el DLC sabías que era homosexual a lo mejor y ellos se aprovechan eso de bueno es gay y a lo mejor la mostramos en los trailers puede ser que en la parte publicitaria del juego puede que lo aproveche pero como tal en el desarrollo como tal en el desarrollo del juego no porque fue un juego que se empezó a construir hace mucho tiempo y el hecho de que ahora estén dando esta parte de inclusión y que hayan tantas protestas para la inclusión y todas esas cosas no quiere decir que por esa razón quiere decir que entonces ay no ellos lo hicieron ahora por este tema es como no bro o sea empezaron a hacerlo desde hace mucho tiempo ellos seguramente ya tenían la idea desde parece desde el DLC una cosa más a lo mejor no saben o no se acuerdan yo creo que muchos no saben Bill el gordito que sale en el primer juego ¿te acuerdas de él? el que está en Pittsburgh creo que es Pittsburgh bueno el gordo que tiene trampas el gordito el es gay él es gay y te lo te lo dejan así caer de manera sutil y desde entonces ya había personaje gay o sea él se refiere a su compañero está hablando de él dice ah yo tenía alguien que me importaba y se queda así como a mi compañero o sea como porque él no quiere no sé si no quiere admitir que es gay o no quiere admitir que tiene alguien que le importaba y luego que lo ves lo encuentras luego ya colgado y se deprime y luego ves a Ellie que se roba una revista de él si se acuerdan de esa escena que dice ay cómo puede queñar con esa cosa es porque pues él tenía esas revistas por eso y o sea desde entonces ellos ya metían personajes entonces sí y eso es algo que me parece muy bien de parte de Naughty Dog es como la inclusión no de manera forzada sino la inclusión de manera inteligente de darnos a entender a las personas parce si quieres a alguien lo quieres y ya no escoges no escoges como lo que es sino lo que es en este aspecto o sea en el aspecto como persona o sea tú no escoges a quién querer no escoges de quién enamorarte así son las cosas y así se vive y así pasa así que en ese aspecto como que las polémicas entiende que muchas personas que les moleste porque hay muchas personas que todavía no entienden muy bien este tema y que todavía pues se les hace difícil y bueno para esas personas me imagino que debe ser aceptable que piensen y que sientan también como quieran no tiene por qué decirle a una persona cómo pensar y cómo sentir pero en ese aspecto yo pienso que los supieron manejar muy bien en todos los aspectos tanto como se veían tanto como eran tanto de dónde eran tanto como su orientación sexual todo o sea lo hicieron de una manera perfecta para mí lo hicieron muy bien en lo personal yo llegué a un momento en el que sí vi muchos como mensajes inclusivos y me desconecté un poquito así porque les caché la intención de ah están tratando de ser inclusivos pero no me molestó o sea porque lo hicieron bien o sea los trataron con respeto no así como mira este es trans este es gay y esa es su única personalidad ellos tienen tienen personalidad más allá de de eso incluso si vamos a resaltar una parte en la que hablen digamos de de una persona no hable de su orientación sino de una persona cuando están ¿cómo es que se llama? Jesse cuando están Jesse y Eli en esta parte de esa biblioteca que él dice es porque soy asiático es como es la única parte en la que un personaje habla de sus rasgos físicos de resto en todo lo muestran como que todos son personas y eso es lo que somos todos son personas nadie es nada o sea nadie es por su apariencia por de donde viene por lo que le gusta por sus pensamientos sino que todos son personas listo de hecho como que las rivalidades digamos entre bandos que es por ejemplo entre los lobos y los scars que es como esa rivalidad ni siquiera tiene nada que ver con cómo se ven porque hay todo tipo de personas en ambos lados o sea es como no hay como esa parte me parece que no sé yo siento que lo hicieron muy bien me parece que la parte inclusiva la manejaron muy bien o sea a diferencia de lo que piensan muchas personas que es como lo contrario la mayoría de esas personas yo creo que ni jugaron el juego es que se filtró y en las filtraciones decían que Abby era transexual y yo creo que de ahí sí yo no no vi esa parte es que si hay un personaje transexual que es Lev el bueno el niño si es un niño el peloncito el que se queda con Abby ¿ah sí? no sabía Lev sí Lev porque porque se le se escucha que le dicen Lily yo creo que sí sabes nada más que se te pasó ¿te acuerdas que lo quieren casar? yo pensé al principio que era una niña es que ¡ah! o sea yo al principio dije era una niña y ya después como dijeron que era un niño entonces se me quedó en la cabeza pero no sabía no sabía no sé si se te pasó por ahí que hay una parte en la que la hermana dice que a Lev le quieren imponer un matrimonio entonces ¡ah! ay no sabía bueno es muy interesante a lo mejor es porque como no lo jugaste con subtítulos de repente a lo mejor se te se te pasó algo así pero pero sí se me quedó en la cabeza fue al principio que yo dije las dos niñas no sé por qué yo se me metió en la cabeza pero pero no no entendí que era por eso y por esa razón fue que se quiso rapar y por eso era que era malo porque es que yo sí me quedé pensando muchas veces si los hombres si he visto tantos scars rapados ¿cuál es el problema con que se rape? o sea no entiendo no entiendo pero claro eso encaja perfecto la verdad no me parece mal y hasta en eso vean que lo hacen muy bien porque no no lo hacen como hola soy trans es como no de hecho hay una parte es normal es como te sientes como persona le dicen a los a los scars le dicen a Lily y luego él bueno sí es un él porque él se quiere perseguir como él le dice a le dice a le dice a ¿escuchaste cómo me llamaron? y ella dijo que no no creo que a mí le dice sí y luego le dice ¿quieres que te cuente de eso? y ella le dijo que ¿quieres contarme de eso? y él le dice no ok y ahí se queda o sea tampoco es como que te lo estén ahí ajá o sea como como que está bien o sea me encanta cómo manejaron toda esa parte la verdad esa parte inclusiva me encantó cuando se filtraron las cosas o sea no se filtró todo así tal cual todo el guión o sea se filtraron partes entonces lo que yo pienso es que la gente leyó que hay un personaje trans y asumieron que era Abby que era Abby aparte es que Abby pues está musculosa pero eso no es nada no sé mucha gente dice eso y a mí eso como que me molesta o sea es parte de su apariencia física pues le gusta hacer ejercicio y pues ya aparte cuando empiezas a jugar con ella abre la puerta donde está y ahí se ve el gym entonces con razón está así aparte en un mundo así tienes que estar así de fuerte o sea no es raro ver un gordito ahí de hecho no sale ningún gordo ahí en desde el uno no sale o sea nada más está él y yo creo que él porque él vive solo y pues no sé igual era Abby con el arco y todo eso entonces tienes que estar en forma si no pues te mueres sí porque hay que hay que correr hay que sobrevivir hay que caminar o sea sí además que ella entrena y eso también lo muestran o sea ella entrena por mucho tiempo porque ella la muestran cuando estaba más niña cuando estaba el papá que ella era más delgadita todo pero ella después de que se muere el papá ya se dedicó fuertemente a ejercitarse para tener la fuerza de enfrentar a la persona con la que se enfrentar entonces igual criticarla por eso es pues no sé me parece mal porque es como pues si le gusta hacer ejercicio es cosa de ella ¿no? o sea es como yo pero yo sí caí al principio en eso de que la vi toda musculosa ya sin sin la chamarra esa que traía y la vi toda musculosa y dije dije ay ya la están metiendo así a la fuerza y luego ya abres la puerta y ves el gimnasio ok y luego ves más del pasado que está ella flaquita y luego pues te dejan entender eso que tú dices que se hace así porque la afectó lo del papá yo en ningún momento creo que pensé nada de eso para mí fue todo como normal o sea es que no sé me parece algo normal igual yo sí porque soy bien cínico y ya vengo traumado de otras películas series y es que sí es verdad es verdad porque en muchos juegos si lo meten todo ese tema de una manera que es hasta irrespetuosa me parece me parece irrespetuosa con el no sé con el gusto de las personas y que se metan con ese tema así como es que hay que meterlo o sea es como ya háganlo normal es normal es normal hay gente así o sea miren está basado el juego o sea si hay infectados y todo eso pero la historia empieza aquí en el 2013 antes del 2013 se supone que era el mundo igual al de nosotros antes de esa época ya había gente gay ya había transexuales ya había negros entonces es una historia siempre ha habido sí es un juego basado en el mundo real de personas reales si en el mundo de nosotros hay gente así en ese mundo también va a haber gente así o sea va a haber gays porque pues es normal que haya gays va a haber transexuales porque porque es normal que haya transexuales va a haber negros va a haber asiáticos va a haber negros porque Estados Unidos es una es un país que es una combinación de muchas culturas culturas sí tiene ahí asiáticos tiene mexicanos tiene negros tiene blancos tiene todo 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 creo que el país con mayor concentración de etnias con mayor diversidad cultural sí entonces es lógico que haya esa cantidad de de personas o sea por donde lo miren tiene lógica igual a mí eso no sé pues ese tema a mí me parece que cada vez es más bonito que las personas puedan ser libres de ser como son y que de a poquitos porque al principio pues es difícil porque muchas personas no lo entienden pero que de a poco vaya siendo algo normal que las personas sean libres de ser y de sentir y de expresarse y me parece bien que con juegos así como las tofos lo muestren o sea le enseñan de parte en parte a los niños también que es algo normal o sea porque no lo muestran como algo anormal que no es anormal y eso me parece muy bien bueno ya dejando de hablar tanto de este tema porque ya lo fue demasiado ¿qué otra cosa te gustaría aportar? ¿qué otra cosa te gustaría hablar sobre el juego como tal? ¿del juego? ah estábamos hablando hace rato de detalles que iba relacionado a lo del crunch no sé si quieras hablar un poquito de eso que sí claro sí 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 puedes dar una explicación para que las personas sepan ok el crunch es esta cosa que pasa en las empresas de videojuegos cuando les dan un periodo de tiempo para no sé tenemos que diseñar tal personaje o tal escenario tenemos dos semanas para mostrárselo al ejecutivo y no sé los trabajadores están acostumbrados a trabajar ocho horas ocho horas bajo presión y luego les dicen y así les dicen bueno yo sé que trabajan tanto así pero ahora necesito eso en dos semanas y a ver cómo lo hacen y se quedan veinte horas ahí trabajando no comen no ven a sus familias se enferman y todo se ve reflejo o sea es feo pero eso se ve reflejado en el juego o sea son detallitos lo menciono porque es ahorita una de las polémicas que están detrás no le están haciendo mucho caso porque la gente se concentró más en esto del LGBT y dejó a un lado esto de esos de la presión algo que realmente sí es relevante en este aspecto les debería importar más eso que que estas cosas del tema que es muy normal porque todos los programadores en un momento se enojan y dicen no ya no quiero trabajar ya no va a haber otro juego ya no va a haber cosas así entonces no sé si es algo que se va a aplaudir o sea se va a aplaudir de que les quedó bien pero también es como incentivar a a que sigan tratándolos así lo que pasa con ellos es que ellos no tienen sindicato creo entonces no hay como que alguien que los que los apoye pues nada más se quedan así o sea ya no pueden hacer nada tienen que pues trabajar pues trabajar sí pero bueno pues en esa parte es como que ves muchos aspectos porque con esas cosas es que te das cuenta por qué los juegos están tan bien desarrollados por las horas la cantidad de horas invertidas en el desarrollo de un juego y no sabe uno tampoco después de que sale ese juego que prosigue o sea el descanso de ellos o si tienen que seguir trabajando como burros para seguir como dándole a ese juego o si ya empiezan con otro porque no sabemos exactamente cómo es y es que así es ese mundo o sea es muy complicado creo que vi una noticia que dice que ya están buscando gente para el siguiente juego no de las ofas sino otro otro juego otro juego entonces como que en eso te das cuenta que bueno uno no es muy difícil digamos dar una apreciación profunda de lo que es eso porque solamente quienes lo viven y quienes trabajan digamos en esa parte como de tener que estar bajo presión digamos creando desarrollando un arte porque esto es un arte matándote matándote o sea es como que ahí te das cuenta primero como del esfuerzo que uno tiene que valorar y que por cosas como esas es que uno debe tratar de como ver empatizar empatizar como ver por Dios una persona dejó de ver a su familia una semana como hablamos con Osmar dejó de ver a su familia por terminar de hacerle los pelos de la barba a Joel por ejemplo es como lo del red de estos del caballo los testículos los testículos que se encogían en la nieve había alguien encargado nada más de eso le dije no oye tú vas a hacer eso y ese es todo su trabajo ahí no sé hasta quién sé cuántas horas estuvo ahí viendo el balance que se movieran así como acá por ejemplo vi había como un artículo te hago primero una pregunta ¿te acuerdas de él y cuando rompe los cristales? o sea ¿te gustaba hacer eso? ¿sentías como una satisfacción? sí porque yo veía vidrios y estaba en todas las ventanas pa pa rompiendo de hecho me di cuenta de algo ahora que dices eso y en del envío de Laura me di cuenta de la puerta que yo no abrí y que era tan fácil abrirla como que solo tenía que ir a romper las cosas de las latas de gas de bosa fue como por eso no abrí esa puerta y lo peor es que en ese momento que Laura abrió esa puerta me hablaron y no pude ver lo que había adentro ay no me acuerdo pero tras dinchada con paperas bueno te pregunto eso porque creo que lo comenté en twitter pero había alguien encargado nada más de ese sonido de los cristales que lo hizo que por capas que él se puso como a hacer creo que había una parte de John Wick y que le gustó el sonido y trató de replicarlo y te cuenta cómo hizo eso y con la intención de que al jugador le gustara estar rompiendo ventanas de que sintieras una satisfacción esos detallitos tú nada más sabes que te gusta romper ventanas y vidrios no y es que independiente de eso a uno le gusta todo lo que genere una sensación o sea por ejemplo digamos a veces incluso si el quemar algo en un juego por ejemplo genera digamos se mueve el joystick un poquito el control se mueve un poquito y tú sientes como esa sensación de que estás quemando algo a uno le gustas como en el juego cuando quiebras algo es como sí yo quiero otra vez otra vez vamos a quebrar todas las ventanas bueno así detallado está eso o sea que hay gente nada más encargado de eso también vi muchos que jugaban con el cable cuando tienes que abrir las puertas que tienes que conectar el cable para que se haya la electricidad que se queda el cable así como estirado y tú puedes hacerle con el arma así y se va enredando así en tu arma o sea eso es o sea y dicen que es de las cosas más difíciles de hacer esas físicas yo imaginaba que era complicado pero luego dicen que son de las cosas más complicadas que cuesta hacer porque requiere mucho trabajo de físicas que se muevan no y es que hacer es que yo ya les digo vean yo estudié yo estudié publicidad y aprendí 3D animación 3D y eso que no fue mucho fueron dos meses nada más de 3D y yo lo más que es hacer una berracalata o sea lo que es hacer un berraco cuadro o sea hacer algo o sea ya es te tomas tu tiempo o sea es necesitas varias personas para poder hacer todo lo que significa significa perdón ese juego o sea todo lo que ese fue estoy hablando como el carajo todo lo que el juego significó todo lo que es toda su trascendencia entonces yo creo que a la hora de criticar todo tanto bueno como malo es como dar como darse cuenta también de eso o sea decir ay no el juego es malo y mucha gente que ni siquiera lo jugó que solamente vio lo que se spoileó yo la verdad traté de evitar todas las redes sociales yo ni siquiera estaba segura si lo iba a jugar pero algo en mi instinto me dijo seguramente pase y no quiero saber qué pasa porque realmente a mí los spoilers me dan re igual en las películas a mí me dicen Sara en la película tal pasó esto esto estoy yo en serio yo quiero ir a ver yo quiero ir a ver si es verdad no me importan los spoilers pero en los juegos es algo que me he dado cuenta que soy más quiero sentirlo este juego es mucho de eso si tú ves el final entiendo que no te guste si te dicen pasa esto te quedo pero es un tienes que vivirlo tienes que pasar por toda esa esa montaña emociones enojarte maldecir al director y luego a mí y a todos y luego tal vez sentir empatía porque existe el naughty dog el dito me daña la vida con esto porque o sea si realmente por ejemplo en cuestiones del final yo la verdad quedé muy no sé o sea si vamos a hablar de cosas que no me gustaron o sea cosas en sí que no me gustaron yo tengo unas cuantas cosas y voy a empezar con la parte de los animales ah matando a la tusa yo vean yo amo los perros con todas las fuerzas de mi ser o sea yo no toco los perros mucho en la calle porque soy alérgica a las pulgas y si me pica una pulga pues me sale severa roncha y severa vaina ahí en donde me pique entonces no los consienta así mucho sin embargo a veces sí les toco la cabecita pero les hablo yo veo un perro en la calle y yo ¿quién es la cosa más hermosa de este mundo? o sea mejor dicho yo por los perros soy loca o sea amo los animales amo los perros los caballos me fascina o sea yo veo un caballo yo Dios mío la naturaleza como pudo haber hecho algo tan hermoso y que hagan esas cosas como tan bonitas en el juego y que hagan esos perros porque es que los hacen hasta después que hacen encariñarte con el perrito de ellos y es como ¿por qué me hacen esto? me hacen tener que tirarle la pelota de luego del muñequito es como yo no sé pero o sea me dio mucha bronca el hecho de tener que golpearlos y aparte que tú los golpeabas y luego era horrible y ay no sé a mí eso me dio como los perros tenían nombre porque los matabas y luego eso es lo peor le pones el nombre al animal y te encariñas obviamente es como ay tenía nombre ay voy a la colita matas a un enemigo y el perro se queda llorando al lado de él pero ¿no te gustó de que te hicieran eso o si lo valoras pero no me gustó o sea me parece lindo como como hicieron a los perros porque es muy real todo y lo lindo y lo tierno y todo pero no me gusta tener que matarlos es como ay ¿por qué me hacen esto? a mí o sea es la parte más horrible yo lo dije muchas veces odio de todo odio lo que más odié con todas las fuerzas de mis seres es tener que hacerle daño a los animalitos no son reales no me importa que no sean reales yo veo un perro y me vuelvo loca es como si me estoy sintiendo o sea lo que les digo a lo que voy si les digo que me estoy sintiendo como que soy parte del juego que me estoy sintiendo Eli porque así me sentía cuando tenía que matar a un animal era como pero al menos hicieron un buen trabajo al causarte esa sensación a mí sí me en ese aspecto sí podemos llegar a eso yo los explotaba a los perros porque sabía que eran muy fastidiosos y decía ay no los perros flecha explosiva y explotaba ay no a mí me daba tanto pesar y pues uno ya decía bueno pues es que me está mordiendo pues bueno lo mato pues sí me está por matar no me lo mato en la parte de Abby cuando tú ves al perrito yo me metí en el papel de Abby es una maldita que haría una maldita como Abby entonces agarré la pelota y la aventé a las gradas y el perro nada más se queda así bien y le dije jaja y me fui pero nada más fue por por que era Abby pero ay no yo a mí se me olvidaba que era Abby cuando veía un perrito yo sí los consentía yo era ay que lindo creo que yo nada más al perro del principio en que está en Jackson que le decía ay perrito pero los otros eran mis enemigos y pobrecitos pero los exploté y los de hecho es que no es que los haya matado todos los exploté porque eran súper fastidiosos y como siempre van acompañados de un enemigo dije pues dos por uno y explotaban pero eso habla mucho del trabajo que le metieron para que sientas tanta empatía por los animales tanta tristeza o sea sí porque es que los animales están muy bien hechos o sea si vamos a ese punto también o sea están muy bien hechos se les ve como esos ojitos y moviendo la culita sabe ay no sé a mí me da una tristeza ustedes no se alcanzan a imaginar el tener que hacerle daño a un animal aunque sean un juego es como ay no puedo no puedo para mí son seres como de luz y yo los veo ahí es como ay me da de todo me da y mucha impresión estoy traumatizada con eso entonces bueno esa parte no me gustó al final si te gustó porque te causaron esa sensación o no no me gusta que hayan tenido eso de crear las sensaciones pero no el hecho de que me tocara lastimar a los animalitos entonces sí bueno otra cosa que yo digo que tampoco o sea que realmente uff o sea no me molesta haber tenido que jugar con Abby solamente por el hecho de haber visto el lado de ella o sea como ver como lo que ella pensaba lo que ella sintió respecto a todo o sea en ese aspecto como que no me molesta lo que me molesta es la parte en la que tenemos que llegar a pelear con Ellie es como yo no quiero pelear con Ellie de hecho yo moría a propósito les dije en el video voy a morir a propósito y voy a dejar que la mate muchas veces y no me importa y muchas veces sí por manca también pero pero ay no sé es como puede que haya sido buena o mala persona pero pero no me gusta tener que pelear con él contra el personaje que tantas cosas me ha hecho sentir que me ha hecho sentir tanta empatía como entender su sentimiento entender como su culpa de cierta manera también de de por mi culpa yo no estoy viva por mi culpa estoy viva por culpa de de Joel o yo tenía un propósito y estoy viva es como yo la siento eso se sentía raro como que me tú has oído eso de que por ejemplo estás viendo una película y estás tan metido en la historia que se te olvida que estás viendo una película o sea dicen bueno he escuchado no sé si es una norma o qué que si te acuerdas que estás viendo una película quiere decir que ya hicieron un como un mal trabajo que lo mismo pasa con los juegos si tú te acuerdas que estás jugando un juego como que eso es algo malo entonces en esa parte yo así como en esa parte como si les ocurrió en esa parte yo dije como me ponen a pelear con ella y bueno después te mandan a hacer la venganza eso al final de ir a pelear contra ella pero es como ya es tan innecesario o sea es como tan renguente se siente se siente muy raro o sea primero todo el viaje con él y venganza venganza tiene ahí otros puntos que ves que Ellie ya se está como volviendo como loca porque mata ¿cómo se llama la del hospital? Nora creo sí Nora la que los mata con el tubo y luego se queda así como como medio esa parte me gustó pero ella está así dale 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 y luego ya y Kelly está así como que bueno y está así como que sí le afecta porque Ellie no es como Joel todavía o sea Ellie todavía tiene un poquito de de inocencia luego por eso creo que no quiere matar a Nora y a digo a Nora a Owen y a Mel no a Owen y a Mel que les dice díganme nada más dónde está yo no los quiero matar sí y pues los mata porque ellos la atacan y se defienden pero bueno o sea esa parte me parece muy fuerte también o sea no sé como que llegué a ver por ejemplo el lado de quién era Owen bueno muchas cosas hizo mal el man pero pero no sé como que siento que o tal vez sí o sea en esa parte como que quedé como muy confundida como muy si merecían eso no merecían eso a mí no me gusta decir quién merece qué o qué no pero no sé en ese punto sentí como ellos sí los quieren o sea es como sí pero llegas a entender que no sé o sea sí molesta y si uno quiere venganza por lo que le pasó a Joey de hecho yo pienso que al final por ejemplo el querer buscar a Abby para buscar venganza por eso es como parece que más venganza que el que todos sus amigos ya se dan muertos que más venganza que haber hecho daño a todo lo que ella más quería tú sí simpatizaste así con la idea del juego de que la venganza no no es como importante no es no es buena que ese es el objetivo muchos muchos no no llegaron a conectar con esa con esa trama yo soy uno de ellos a mí de repente se me hizo ya o sea o sea te digo empiezas con él y haces todo el viaje ves como va cambiando por la venganza y luego de repente llega Abby y es como que te ponen en ese momento de tensión y luego te ponen a jugar con Abby y ahí es como que ay que voy a jugar con Abby aparte es la que mató yo porque más en esto y luego sí a mí eso me dio mucha bronca es como porque tengo que jugar con esta vieja yo me aburrí y aparte yo creí que iban a ser como tres horas o algo así no dura como ocho horas es como que ya no quiero jugar con Abby y luego otra vez al cancel cuando llegan en ese momento a través de la pelea y a mí se me hace como raro que no sé de repente Abby dice no no te voy a matar y se va y la deja y Abby ya le perdonó la vida le perdonó la vida dos veces a Ellie sí al principio dos veces y luego otra vez porque Lev le dice Abby porque Lev dice que así ok y ya o sea a mí no me gustó eso se me hizo como eso se me hizo muy raro o sea yo la verdad yo pensé que el final iba a ser ahí y ya y que Ellie se iba a morir sí creo que yo también llegué a pensar y se me hizo raro no sé y ya después como que no sé siento que en varias partes pensé que ya iba a ser el final como Abby eso esa cosa tiene como tres finales ay horrible cuando están en la casa con Dina yo dije ay para ver si ya están bien ya para qué buscar más cosas o sea ya para qué buscar más venganza de hecho yo pienso que honestamente después de ver cómo quedó Abby al final tú viste cómo estaba de flaca de macrada de lo que ella vivió de lo que vivió Lev después de ver eso yo dije y ya le apagó o sea la torturaron estaba crucificada cuando llegó es como yo creo que tú como jugador sí te entiendes lo que no siento que tenga mucho sentido es lo de Ellie porque Ellie no sabe su historia entonces no sé a mí esa parte tampoco no la entendí tampoco ya era como para mátela pues ya que o sea ella bueno Ellie al final sí se sintió en parte como tocada por el flashback como tocada primero y segundo también por el niño yo siento que en parte yo no sé yo niña niño con Lev yo me sentí como ¿tú dices Abby o Ellie? Ellie o sea cuando ya le perdona la vida a Abby o sea es como en su cabeza estaba también lo del niño porque estaba ahí estaba solo yo creo que en algún punto lo pensó igual ya cansada como de no más ya de verdad yo lo decía yo no más para qué más para qué más venganza o sea parce ya tenía la vida bien con Dina realmente ella habría quedado así si no hubiera llegado Tommy a meterle esos cuentos en la cabeza ay luego lo de Tommy también eso me pareció re mal hecho me parece muy mal hecho sí qué bueno que también estás de acuerdo porque Tommy era el que le decía a Ellie no no vayamos no para qué déjalo ir o sea y luego hace su desmadre Ellie y lo dice bueno ya ya pagaron ya vamos a regresar y luego de repente es él el que está obsesionado con con la y es como que la hija de es la hija de Joel o sea bueno la hija entre comillas o sea se supone que él quería también mucho a Joel porque como que manda a Ellie a a que haga el trabajo sucio como que o sea obviamente no puede pero a mí es como que se me hace como raro como que no dije esto está como bien hecho o sea me sentí me pareció tonto esa parte de hecho yo pensé que se había muerto yo pensé que se había muerto cuando llego yo ay no está muerto no le volaron el eye así le volaron el eye yo dije ay el eye dónde está entendí pero pero parce no sé se me hizo como rebuscado o sea después de que él llegó yo dije ay no esto va a estar rebuscado de hecho llegué a pensar va a haber tercera parte cuando no cuando no se acabó ellos yo dije está bien porque nos acaba o sea ya como que le metían más cosas yo ya había el niño el niño estaba bonito feliz tenía las dos mamás estaba triste bueno ya parce tuvo como tres oportunidades para acabar era como no 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 dale todavía más metámosle más quiero otro como se pudo haber ahorrado cinco horas de todo eso o sea tres horas de Abby quítatelas y otras tres de por allá duró demasiado para para mí demasiado demasiado y esas cosas que dices por ejemplo de Tommy que estaba rebuscado yo vi muchas cosas rebuscadas en el juego lo del principio creo que lo explico en mi mente de cómo Joel acaba en esa situación que muchos dicen que él era muy desconfiado sí yo pensé eso él era muy desconfiado porque de la nada como que confía en una persona y como se preguntó por qué la vio mujer y eso pero él era muy desconfiado es muy raro así como yo lo trato de explicar bueno como de hecho yo sí lo capté de otra forma dije es que Joel ya está como ya es bonachón ya está acostumbrado a la paz está arrepentido él quiere ayudar a todos se ven los flashbacks que él nada más quiere ser ahí de hecho se ve también por todas las cartas que le mandan cuando se muere como que yo imagino que él era el bonachón del pueblo entonces me imagino que ya no era ya no estaba así tan alegre que ya estaba más viejito pero también cuando estás viejito te cambia la mentalidad pero también siento que eso es como bueno no esto lo vi que lo comentaba alguien que si tú buscas esas como excusas es que le estás haciendo el trabajo a los a los escritores como que pues de hecho sí o sea nadie me dice eso o sea eso es algo que yo estoy intuyendo o sea yo estoy inventando luego nuestra amiga marí me dijo porque hay un hicieron un podcast donde llevaron a los actores de él y yo le al director y ella marí me dijo que eso se refleja en la parte cuando está el café al final que les dice ah el café ¿dónde lo conseguiste? ah lo conseguí de unos que iban pasando por ahí o sea que ahí te dejan que él ya es como confiado entonces o sea tal vez la respuesta está hasta el final pero bueno se puede tal vez explicar no sé si sea tan rebuscado parece un poquito que sí pero por esa parte se puede explicar como mostrar como esa parte es que igual no sé yo pienso que juegan mucho con la mente de uno y con las emociones y como que de verdad te hacen odiarlo amarlo a todos o sea no a él no a Joel porque yo creo que uno incluso es consciente de que uno comete errores y la gente comete errores y en ese mundo todas esas cosas pasan y es normal y pues que en ese mundo ya es un mundo de venganza parece o sea es como que es desconfiada la gente si no ve a Janine y ve a The Walking Dead y díganme si no o sea a toda la gente que uno se encuentra y si le perdonas la vida alguien te va a buscar después y te va a matar cuando te veas es como tal vez sí sea un poquito es muy típico de pronto un poquito igual el final no sé para mí el final fue muy rebuscado y a mí me dejó como con un sin sabor de a mí lo de que no la matara porque hay una cosa que me gustó mucho sí o sea se mató todo un ejército y al final no a ti no te voy a matar y o sea me gusta mucho una parte que es cuando pierde los dos dedos entonces llega a la casa y ya no está Dina a tocar la guitarra y quiere tocar la guitarra y no puede porque ya no tiene los dedos entonces como que eso es una no sé creo que se llama metáfora de que eso es lo que te deja la venganza pero como que entonces no concuerda porque yo lo veía así ella no le perdonó la vida digo ella le perdonó la vida entonces no se merece la consecuencia como que no concuerda esa muy como que se me hace tonto porque la castigas si si ella hizo lo lo correcto entonces entonces si el mensaje que me quieres dar porque no porque como al ir a buscar la venganza eso es lo que recibes solamente por el hecho de ir envenenado a hacer algo si no hubiera sido si no hubiera sido a buscarlo o sea es como no busques lo que no te quieres encontrar ¿cierto? si estás buscando eso o sea si estás buscando esa venganza es obvio que ese efecto dominó va a funcionar aunque la venganza no salga bien porque igual tienes el corazón envenenado y obviamente o sea se entiende por ese aspecto o sea es como no tiene sentido no, si tiene sentido porque o sea si tú buscas venganza es lo que vas a recibir de eso va a ser algo de la misma medida de la misma magnitud o sea si la hubiera querido dejar morir por ejemplo la hubiera dejado y crucificada o la quema o yo le meto ahí un papel con candela y adiós y se fue o sea se quemó y el niño pues yo no sé no le pongo cuidado pero creo que sí se puede explicar pero aún así como estamos hablando de algo ficticio que debe tener un sentido entonces yo no le veo se me hace tonto o sea para mí la debió haber matado y luego ya ahora perdiste todo por buscar la venganza y eso es lo que te dejó entonces para mí esa parte no conecta pero pues obviamente es mi opinión creo que también lo hagan mucho y no y está muy válido y está muy válido y pues realmente es que sí o sea es como yo no sé yo tuve esa sensación yo dije ay no sé yo siento que va a ir y van a pelear y no la va a matar y en su momento yo dije ay no sé porque presiento que no la va a matar yo tengo una no sé para adivinar los finales aunque sean finales pendejos que nada que ver pero para mí era muy predecible o sea muy predecible el hecho de que iba a ir y no la iba a matar así como había pasado la vez anterior porque dije si ya presentí que iba a matar a Eli y no la mató ahora va a pasar exactamente lo mismo y no la va a matar entonces no sé yo pienso que en esa parte como que medio lo intuí yo dije esto no se va a terminar aquí además que ya estaba harta de que tantos finales y ninguno era ni ese ni quiera fue el final el final fue cuando se va ella de ahí de la casa cuando ya no hay absolutamente nada es como de verdad valía la pena hay mucho ruido no lo escucho pero no molesto bueno es que hay gente hablando en mi casa y escuchando música y todo no no se escucha con personas momentos muy puntuales bueno bueno si entonces creo que si esa parte es muy no sé es como no sé el final yo no no sé no quedo muy contenta con el final de como de como empezó todo que como empieza uno queda como primero a mi la primicia de que sea una historia de venganza se me hace muy cliché como aparte de cliché como tonta como que la otra trabaja otras cosas más diferentes que no habíamos visto y esta y venganza ¿cuántas veces no hemos visto esta venganza? es más The Last of Us y Red Dead Redemption 2 es la misma historia al final en cuanto a eso sí es lo mismo porque se va en una granja luego quiere venganza y la otra le dice no vayas por la venganza quédate aquí conmigo o sea Abigail que le dice no no vayan sí sí voy ahí es lo mismo Dina pero los o sea es lo mismo es igualito es muy parecido lo manejan lo manejan de una forma diferente porque allá tú sí lo si lo matas al otro pero aquí aquí no entonces la diferencia con Red Dead es que uno sabe que ese mundo o sea uno es consciente de que ese mundo era así ¿cierto? o sea uno sabe que los forajidos eran vengativos que siempre buscaban venganza que siempre iban y mataban y que esto eran las cosas normales de ese mundo entonces la gente eso lo perdona mucho en este es como que se critica más porque pues no se tiene noción de cómo son las cosas de hecho es más realista en cierto aspecto por el hecho de que así sería el mundo si todo esto estuviera pasando a mí me gusta más la otra historia del Red Dead porque no sé perdón la del 2 o sea comparándolo con The Last of Us y el Red Dead porque como que es lo mismo y acaba como igual porque en el otro te van a entender que él se venga pero luego lo van a buscar los policías entonces sabes que él ya se arruinó la vida por la venganza y acá también se arruina ella parte de eso porque la guitarra es lo que le daba ella como como humanidad sí porque era su escape del mundo así tan feo y aparte era lo que le quedaba de conexión con Joel es verdad esa era lo que le quedaba entonces ya por ir a ella a buscar venganza perdió lo que le quedaba o sea perdió perdió eso es lo mismo los dos acaban en una consecuencia fea para el protagonista pero el otro sí completa la venganza entonces para mí sí tiene sentido que te castiguen y Ellie no hizo nada igual la castigan que igual me lo creo pero en términos argumentativos no se me hace tonto o sea como que como que todo tiene que tener un porqué entonces si no me explicas ese porqué entonces se me hace tonto al menos en mi caso sí creo que sí entiendo muy bien lo que quieres decir realmente no sé sí yo con esa parte de la venganza sí creo que la hicieron como muy evidente demasiado evidente eso sí lo hacen demasiado evidente eso sí lo hacen evidente de una manera muy fuerte que la trama que vaya todo en torno a y en cuanto a que por ejemplo digamos hablábamos también pensando en si será que hay una tercera parte porque yo creo que esta segunda parte o muchas personas como o sea hay muchos fanáticos de Last of Us tanto del 1 como ahora del 2 pero más del 1 el 2 probablemente puede que haya dejado a muchos como pues no a los fanáticos fanáticos porque hay personas que perdonan todo y pues aceptan todo uno tiene que ver las cosas con parcialidad tanto lo bueno como lo malo están más abiertas también creo que tienen en parte culpa los desarrolladores porque jugaron con las expectativas de de los consumidores yo no vi trailers tú creo que tampoco viste muchos trailers no yo no vi trailers a mí me daba miedo que lo que me mandaran tuviera algo algo como un spoiler algo por lo que alguien me dijo un suscriptor me dijo como salite mucho cuidado con los con los videos no vayas a ver videos no vayas a ver trailers porque en todo están metiendo spoilers se filtraron cosas no quiero como entonces yo dije no yo no quiero ver nada yo quiero esperar yo tampoco vi nada o sea nada más vi el primero del del beso y eso fue todo lo que vi y ya con eso dije sí no quiero saber más nada pero luego ya vi los trailers sí hicieron cosas muy feitas para que la gente compre el juego bueno no sé feitas o sea sí tú todos los flashback que tú ves en el juego con Joel en los trailers los ponían como que era como ya ves que los flashbacks son en el pasado sí en el trailer eran te los maquillaban como si fueran del presente o sea veías al Joel más grande y a Ellie más grande para que te hicieran creer que el juego era en el tiempo presente y de que ibas a poder jugar si no con Joel al lado de Joel o la parte donde sale Jessie en la historia que le pone la mano en la boca y le dice creíste que lo ibas a hacer tú solo no crea que es Joel en el trailer es Joel el que hace eso o sea sí metieron muchas cositas así entonces hicieron creer a uno cosas que no eran y bueno eso sí es luego se me hace feito o sea dicen luego unos en las películas lo hacen y ahí no se quejan bueno las películas que te cuesta la entrada al cine claro que no es exactamente como que haya sido él sino que en ese momento en el que se voltea o sea en el que muestra es otra escena donde sí está él entonces hace parecer o sea es la misma es la imaginación también es la escena pero cambiada o sea todas eran escenas cambiadas digo en el cine lo hacen cuando hacen ponen un trailer ponen escenas falsas pero no sé yo siento que las películas y los juegos tienen como hay una línea una línea que los separa esa línea puede hacer lo que sea tan diferente como tan igual pero para mí yo digo que lo lo que lo hace más diferente es el precio porque la película la vas a ver por 5 dólares un promedio así general tal vez esta cosa te cuesta 65 dólares lo que hagas una vez dos veces y adiós bueno y aparte te engañan creyendo que lo vas a que vas a jugar con Yoli y te gastaste 65 dólares para y al final no no yo sí lo supuse yo sí tuve como esa idea de que jugabas con Yoli no sé por qué pero yo siempre lo es que en los trailers era Yoli pero la gente cosa de ellos te hicieron te hacían creer que ibas a ver una historia otra vez de los dos o sea yo imagino que muchos pensaban que se iba a morir pero que al menos ibas a ver más interacciones de Yoli y Yoli en el presente a mí eso no me afectó porque yo no vi trailers pero luego sí puedo entender un poquito por qué la gente se enoja porque les mintieron descaradamente y se compraron el juego y al final a Yoli lo matan en las primeras dos horas del jueves como sí como que no era lo que muchos esperaban y pues eso sí puede generar como mucha polémica y mucha controversia bueno para no hacer esto tan largo porque yo creo que ya esto yo no pienso recortar mucho porque realmente hemos hablado todo el rato y todo ha estado muy interesante así que para no recortar para no alargar más esto que yo no sé yo creo que ya llevamos una hora y media o no sé cuánto o más tal vez dos como que qué piensas tú o sea crees que va a haber un de pronto un tercer una tercera parte yo desde el principio o sea me gustó mucho el primer juego yo no quería que hicieran un segundo juego o sea quería que hicieran quería que hicieran un segundo juego pero no de ellos o sea no un The Last of Us parte dos sino un The Last of Us otra cosa otra historia porque para mí el primero acabó muy bien o sea un final así en vivo que es como o sea está intentando sí está como para mí estaba perfecto ese final entonces luego ya con la segunda parte ya ves lo que pasa entonces yo no quería que sacaran un segundo juego ahora dices que un tercero sacaba un poquito no de hecho este no se acaba en vivo este final ya es como más cerrado de hecho si prestas atención también esto me lo dijo Mari porque vio el video ese cuando ya ves que en el menú del juego está el bote y luego cuando lo pasas cambia y uno dice y el edificio que ves allá es el lugar donde estaban las luciérnagas y el bote ese es el de Abby entonces Abby ya llegó a las luciérnagas y el I pues pues pobrecita a lo mejor se va a suicidar o algo así pero tampoco hay que sea mucho que contar tal vez inventen una historia de que puede ser que sí no sé yo pienso que como son y pues después de todo lo que hicieron yo creo que quedaste sin sabor se va a tardar yo creo en salir con Ellie sí pero quedaste sin sabor de ahora qué pasa con Ellie será que vuelve a Jackson será que se reencuentra será que busca Dina qué va a pasar o sea puede ser la posibilidad pero no sé yo pienso que si hubiera sido mejor el juego si hubiera sido mejor otras personas por ahí estos días ha salido una teoría que se basa en que Ellie no trae la pulsera de Dina o sea como que va primero a Jackson o sea no la trae cuando va eso de Santa Bárbara y luego ya la trae entonces como que primero va Jackson de regreso con Dina y que luego va a la granja nada más por por la guitarra entonces esa es una teoría que salió últimamente creo que no es real creo que no es real porque en el video ese que tiene donde hablan de todo lo del juego no mencionan a eso creo yo entonces yo creo que nada más se les se les fue pero también se me hace raro porque así como son de enfermos con los detalles pero es que como son tantos tallistas puede ser así puede ser entonces pues no sé a lo mejor y luego hay una tercera parte donde cuando ya está con las luciérnagas les cuenta de Ellie y dicen ah la cura hay que ir por Ellie pero ya también se me hace estirar mucho el chico no si ya sería como muy rebuscado no sé para mí para mí ya y déjalo y saca uno de otros personajes es lo que hubiera gustado así que cada vez que sacar un juego de The Last of Us fuera una historia diferente o sea contarnos no sé de unos caníbales de una madre y su hijo así cosas diferentes que cada uno fuera su propia historia es lo que hubiera gustado van a sacar otra yo digo que sí pero a final de 10 años yo creo por ahí creo que van a sacar un no sé si un juego aparte o un DLC una expansión del multijugador que eso sí han estado hablando el 1 tenía multijugador entonces a lo mejor sacan un juego o una expansión no sé del multijugador pero ya que continúen no sé seguramente DLC o eso mismo en un DLC DLC dijeron que ya no DLC no dijeron no ajá ay yo quería saber si se quedan juntas o no es lo único que quiero saber quién sabe o sea el dinerito manda entonces aunque hayan dicho que no igual y luego lo hacen yo ahorita creo que no porque han de estar todos súper agobiados de todo lo que ha pasado se van a esperar pero yo digo que sí o sea cuando necesiten van a ir a exprimir esa vaca hasta que quede toda flaquita yo lo haría bueno ¿cuánto le harías de puntaje en general al juego? en general no estoy de acuerdo con eso de los puntajes porque se me hace que es como difícil ponerle un número si es muy genérico pero lo que sí me parece muy mal son esas que están yendo a ponerle un 3 un 2 como si fuera la peor ya tengo un palo de agua con eso puedes golpear a la gente que va y le bota esas cosas que un 3 o los que están haciendo hate dicen que es no el juego no está para un 3 sobre todo con las gráficas tan increíbles que tienes así cosas que no están bien como ya lo dijimos en el video creo que está hecho con amor creo que hay juegos que salen como nada más para vender ahí está el juego el juego genérico este sí le pusieron cariñito a lo mejor la regaron en la forma de contar la historia del cronch a lo mejor y no te gustó el argumento a lo mejor ponerte después de lo que hizo y que te intenten hacer que simpatices con ella forzarte porque yo siento que sí te fuerza nada que la amala quierela es buena o no sé eso que está demasiado largo también dicen que son problemas de visión que eso como que eso iba antes o así para que lo no sé si tiene problemas a lo mejor nosotros yo por mi parte no los o sea los percibo inconscientemente y sé que no me gustan pero hay reglas así como tú que sabes de música sabes que en la música hay reglas que tienes que seguir para que sea no sé esté bien la melodía no sé así los argumentos las historias también deben seguir unas reglas para eso son para que las historias se cuenten bien a lo mejor alguien que sí sabe a lo mejor ya habrá sacado un video señalando una por una cada detalle de por qué no funciona por qué te hace sentir tal por qué te incómoda tal de por qué te desconecta de la historia por qué tal ellos sabrán más que yo yo lo único que sé es que hay cosas que no me gustaron a lo mejor no la sabré percibir el por qué pero nada más de que no me gustaron a lo mejor la regaron simplemente uno no se siente conectado y uno dice no no me gusta no sé explicar me siento conectada con lo que está pasando así que no ya pero igual esa cosa ese juego está muy bueno o sea yo sí se lo recomendaría a cualquiera ¿sabes? solamente por qué por todo lo que me hizo sentir y porque yo estaba esperando dije a ver si esta cosa me hace llorar y en la última escena me sacó la lagrimita cuando le dice Joel dio Ellie a Joel que no te puedo perdonar pero lo voy a intentar y no sé si en el doblaje latino si lo perciban porque vi uno en español y como que se pierde pero en el inglés donde yo lo jugué el actor hace los suspiritos así donde les llega el sentimiento así y eso eso me llevó a mí si me sacó la lagrimita eso es eso sí me hizo sí te entiendo porque hay partes no sé hay partes que yo me sentí como por Dios o sea se me paraban los pelos el corazón se me ponía re mal cuando fueron el día del cumpleaños del día del planetario y que la que se entraron a la cámara esa a la nave social y eso fue como bueno y un algo a lo mejor yo no conecté mucho con la historia así de venganza y no sé si era su intención pero algo que me dejó a mí no sé si era su intención repito es como un mensaje de que aproveches a las personas cuando las tienes ahí porque eso es eso es el enojo de Eli de que ella estaba mal y cuando ya se estaba arreglando con él la arrebataron y porque te acuerdas que ese día ella le dice a Dina que iban a ir a ver una película sí después de volver iban a ver una película juntos entonces era como si estaban tratando de arreglar y ahora sí y esta se los quita de hecho también por eso está relacionado un poquito el final de por qué la perdona así como no perdona ella tiempo a Joel entonces te perdono a ti por eso no te mato a lo mejor ahí se conecta a mí no me gusta pero ese mensaje me lo a mí me lo a mí ese mensaje sí me lo dejó de oye no sé es así no sé a lo mejor no sé creo que no es su intención a lo mejor sí no sé yo creo que no pero a mí sí me lo dejó y me sentí así de ah no sé voy a tratar de ser mejor con las personas cuando están ahorita y no cuando ya no se puede eso sí me gusta aunque no haya sido el tema central eso sí me gusta deja una enseñanza muy bonita y bueno ya escucharon nuestras opiniones me imagino que faltarán alguna o que otra cosa que nuestro cerebro nos dirá por allá en dos horas o en dos años así que me pasa así que bueno agradezco mucho si llegaron hasta este punto agradezco mucho si escucharon todas nuestras críticas y si se tomaran el trabajo de ver todo esto créanme que habrán más videos de esta índole puede que hayan otros juegos otras cosas y bueno no siendo más les agradezco mucho gracias Osmar por haberte tomado el tiempo de sentarte a hablar conmigo de nuevo pues que gracias también por prestarme la cuenta gracias a ti me gusta hablar mucho de esto podrías seguir hablando cinco horas sí no yo también pero pues donde hagamos un video de cinco horas nos escapan o sea Dios entonces tiene que acabar todo tiene que acabar bueno el punto ay no yo tengo el pelo horrible yo ni me pegué ni apas este video yo dije bueno me conozcan como soy como les digo no tengo ni idea si este va a ser el primero o va a ser el de las preguntas entonces ya lo esperarán estamos grabando en Zoom así que me imagino que las gráficas no son las mejores son las gráficas del computador de cada uno así que nos perdonarán esa parte espero les haya gustado mucho espero se hayan divertido no se les olvide seguirme en mis redes sociales que están aquí abajo Facebook Twitter Instagram y Discord bueno síganme también en en mi cuenta de covers de sari c.o que está en Instagram y bueno para más contenido y más cosas síganme y denle like a este video y bueno dependiendo de cómo le vaya a este video sigo subiendo más así como este y bueno no siendo más adiós síganme y